500 años después de que Sanlúcar fuera el centro del mundo con la expedición de Magallanes y el Cano, volvemos a estar de enhorabuena al ser elegido Capital Española de la Gastronomía. Así es Sanlúcar, Capital Española de la Gastronomía 2022 y kilómetro cero del mundo moderno. El lugar gracias al que el planeta confirmó su redondez y donde demostró que, navegando hacia el atardecer, se llegaba a donde nacía el sol. Sanlúcar de Barrameda es el atardecer más importante de la historia. Y hoy, 500 años después de que 18 héroes desembarcasen de la Nao Victoria en su puerto, Sanlúcar sigue siendo el lugar que aúna historia y modernidad, poniéndose de nuevo a la vanguardia, en este caso, con nuestra gastronomía como protagonista. Sanlúcar de Barrameda. Especias, sabores, buena cocina. Una fórmula que nadie ha conseguido superar. Pero Sanlúcar de Barrameda no es solo historia, es presente y es futuro, es sabor. Son nuestros langostinos únicos en el mundo, nuestros vinos y los frutos de nuestras aguas y de nuestras tierras, como la papa de Sanlúcar de Barrameda, ejemplo de fusión entre los nuevos productos que llegaron a su puerto y la tradición local. Y son los magos que con su alquimia nos siguen regalando viejos y nuevos sabores. Sabores que hoy han conseguido que Sanlúcar de Barrameda se convierta en Capital Española de la Gastronomía 2022. Sanlúcar de Barrameda, el mundo vuelta y vuelta. Sanlúcar de Barrameda, el mundo vuelta y vuelta. Sanlúcar de Barrameda hoy es protagonista en Fitur, protagonista en Madrid y protagonista también aquí en Costa Noroeste Televisión. Muy buenas tardes a todos. Estamos en directo, son las 19 y 31 minutos de la tarde. Y queremos estar aquí con todos ustedes para llevarles este programa especial donde vamos a conocer, vamos a meternos de lleno en esta gastronomía sanluqueña, porque hemos querido llevar Sanlúcar, sus productos, su gastronomía, sus mejores chefs hasta Madrid. Y ahí se encuentran también nuestros compañeros que dentro de un ratito vamos a conectar con ellos. Pero antes que nada voy a saludar a mi compañera, como no puede ser de otra forma, Aurora Fernández. Muy buenas, Aurora. Muy buenas, Rocío, de nuevo. Nos vamos a ir a Madrid otra vez. Nos vamos a Madrid sin remordimientos. Sin remordimientos. Ninguno, ninguno, porque es verdad. Yo hoy cuando estábamos ya casi culminando el informativo, estaba redactando y me estaba dando cuenta que es verdad que hoy era un día súper importante para Sanlúcar. Es historia de Sanlúcar. Este 20 de enero va a quedar para siempre marcado en la historia de nuestra localidad. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque hoy sí, ya oficialmente, Sanlúcar ha recogido ese testigo de capital española de la gastronomía. Lo ha hecho en la Feria Internacional del Turismo esta misma mañana de la mano de Murcia y lo recogía el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora. Y yo creo que, bueno, que es un momento para estar orgullosos de nuestra tierra, para saber de verdad lo que tenemos y para dar gracias, porque evidentemente va a ser un año muy importante. Tan solo han pasado 20 días de este 2022 y yo creo que tenemos que disfrutarlo y ser los mejores embajadores de Sanlúcar. Por supuesto, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer, como decimos, en Madrid, porque esta misma noche, dentro de unos minutos, va a comenzar un acto. Un acto donde va a tener lugar una cena maridada con productos de Sanlúcar, con vino también de nuestra tierra, por supuesto. Va a ser en Madrid, en el Hotel NH. Hasta allí se han trasladado, bueno, pues aparte de las autoridades, de Sanlúcar de Barrameda se encuentra el alcalde, la presidenta de la Diputación. Está también, por supuesto, pues empresarios, están productores relacionados con el mundo de la gastronomía, con el mundo del cultivo desterrado. Rafael Monge también, que está ahora muy de moda y que está llevando, bueno, pues nuestras raíces, está viajando por todo el mundo entero y vamos a conocer cómo va a ser esa cena, quiénes van a ser los protagonistas de esa cena, lo bien que van a comer también. Pues sí, porque no van a comer mejor que con productos de Sanlúcar. Por supuesto que sí, porque van a ser una cena que va a estar de la mano de la cocina tradicional, con Fernando Bigote, Casa Bigote y, cómo no, de la innovación, de la cocina más innovadora, de la mano de José Luis Fernández Talla Figo con el Espejo Gastrobar, ni más ni menos. Y maridaje con nuestros vinos de Sanlúcar, Aurora. Por supuesto, la manzanilla que tiene que ser la auténtica protagonista, porque ya la han visto también en ese vídeo en el que le hemos presentado al mundo que somos capital española de la gastronomía. Sanlúcar tiene sus productos del campo, tiene sus productos del mar y tiene, por supuesto, también ese vino. La manzanilla por excelencia, el único vino que se produce solo en Sanlúcar de Barrameda, gracias a nuestro clima y, por supuesto, gracias a nuestras bodegas, que son también cultura, tradición e historia y que las pueden visitar. Y va esta cena maridada, estos platos van a estar maridados con manzanilla, por supuesto, también con amontillado, con médium y con brandy. Serán esos vinos que han viajado hasta Madrid para que podamos disfrutar de los platos típicos de nuestra tierra. Claro que sí. Y hasta Madrid no ha viajado porque ya se encontraba allí nuestro compañero Roberto Macedonio, que es el que nos va a trasladar todo lo que va a acontecer y todo lo que va a ocurrir en esta cena. Así que vamos a saludarlo ya. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas a las dos. Qué privilegio estar esta tarde noche aquí con vosotras compartiendo una jornada, ya lo decíais, histórica. Este día queda grabado en los libros de historia de Sanlúcar de Barrameda. Desde la novena planta de este hotel NH Collection, en plena Gran Vía, en el corazón de la capital, con el edificio de la Telefónica como telón de fondo, los olores de la cocina sanluqueña se van a mezclar hoy con el día a día de una capital en la que se habla de Sanlúcar. Esta mañana se hacía oficial ese traspaso de Murcia a nuestra ciudad, a Sanlúcar de Barrameda, como capital gastronómica de España. Pero ya esta noche lo que se hace es materializarlo con esa cena que se va a ofrecer a los distintos protagonistas con los que vamos a empezar a hablar en unos minutos. Están autoridades locales, se han desplazado hasta aquí, también representantes de la cocina sanluqueña. Esos dos restaurantes que ponen nombre y apellido a una gastronomía tradicional. Restaurantes Casa Bigote y El Espejo, reconocidos con estrellas Michelin, con soles en la guía Repsol y de los que esta noche se va a hablar y mucho. Aurora, Rocío, yo sé que os voy a dar mucha envidia. Sí, nos estás dando ya mucha envidia. Sí que es verdad, lo decíamos y lo comentábamos antes de comenzar el programa. Desde luego, la verdad que sí, poco a poco. Que lo bien que se tiene que estar un poco de frío, eso sí, pero nos da mucha envidia, Roberto, porque sabemos que vas a probar también algunos de los platos y vas a degustar también nuestro vino, nuestra manzanilla. Dí que sí. ¿Cómo si no? Claro. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no se disfruta de la gastronomía más que probándola? La manzanilla, la gran protagonista de esta noche, pero exactamente, es una noche fría, enseguida serán los sabores de Sanlúcar los que calienten este lugar y enseguida, en unos minutos, vamos a estar con los protagonistas, Aurora, Rocío. Bueno, pues si te parece, vas buscando a alguno de los protagonistas para ir abriendo boca para que nos vayan contando en qué va a consistir esta cena y te dejamos para que vayas con ello y conectamos contigo en unos minutillos, Roberto. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues ahí quedaban en unos momentos, vamos a conectar otra vez de nuevo con Roberto Macedonio, que se contaba en esa planta nueve, ni más ni menos, que en ese hotel NH Colección, donde va a tener lugar esa cena maridada, como decimos, de la mano de Fernando Casabigote, de José Luis, de Espejo Gastrobar. Vamos a tener la tradición y vamos a tener también la innovación. Por supuesto, no podrá faltar el langostino de nuestra tierra, el langostino de Sanlúcar, maridado con nuestra manzanilla. Van a ser los protagonistas de esta noche. Aquí es que tenemos muchos reyes en Sanlúcar y uno de los reyes es precisamente el langostino, que este año ya ha habido reivindicación por parte de los marineros y sigue habiéndola, porque incluso en algún programa nacional, lo he visto durante la pasada semana, que por favor reivindiquemos acabar con ese cangrejo azul para que el langostino de Sanlúcar siga perdurando muchos años. Y, por supuesto, yo me voy a quedar con una frase, Rocío, que ha dicho esta mañana la presidenta de la Diputación Provincial. Ya sabéis que se ha presentado la oferta turística de la provincia, es el Día de la Provincia también, se ha celebrado allí en Fitur, en IFEMA, y ha dicho, venimos a la capital de España a decirles que nosotros también somos una capital y somos capital española de la gastronomía. Y lo tenemos que decir alto y claro y lo decimos en Madrid, en la capital de España. Capital con capital hoy se unen gracias a Madrid y a Sanlúcar, que se van a fusionar para dar todo el protagonismo a nuestra tierra. Claro que sí. Protagonismo que vamos a tener durante todo este año 2022, celebrando multitud de actos, multitud de actividades. Ya nos lo anunciaba esta misma mañana también el alcalde de nuestra ciudad. Van a tener lugar aquí, bueno, pues la realización de programas a nivel nacional. Vamos a tener actos de todo tipo, cada festividad, cada actividad que se haga en Sanlúcar, va a estar relacionada con la gastronomía, cada mes va a tener un acto especial relacionado con nuestra gastronomía. Así que vamos a vivir un 2022, bueno, pues importante para nuestra ciudad también con ese evento, esa efeméride que se va a celebrar en este año, 500 años de la primera vuelta al mundo. Me dicen los compañeros que ya está Roberto, decidme, sí, está Roberto con algunos de los protagonistas. Ahí tenemos a Roberto Macedonio. ¿Con quién te encuentras, Roberto? Cuéntanos. Pues fíjate, Rocío, sin duda alguna, la joya de la corona, o uno de los máximos exponentes de la gastronomía de Sanlúcar es su manzanilla. Ese vino que solo se puede realizar en nuestra ciudad, ya lo comentabais. Dicen los entendidos que incluso los que la prueben esta noche aquí en Madrid lo harán con otro sabor distinto, con otros matices al que tendría nuestra tierra, ¿no? O sea que es algo muy nuestro. Y precisamente uno de sus representantes es el presidente de la Fundación de la Manzanilla, don Víctor Vélez, buenas noches. Buenas noches. Y también director de las bodegas Barbadillo. Bueno, esta es una noche en la que se va a hablar mucho, alto y claro, en la capital de la manzanilla, y no es para menos. Pues sí, porque la manzanilla, bueno, es un emblema de Sanlúcar, ¿no? Aunque esto es Sanlúcar en global, evidentemente, y nos hace mucha ilusión y es un orgullo estar aquí, evidentemente la manzanilla es un producto emblemático de Sanlúcar y creemos que va a ser un año excepcional para la manzanilla. Es de todo lo que engloba la gastronomía de Sanlúcar, lo veníamos comentando, quizá se podría considerar a su manzanilla la joya. Bueno, sí, una de las joyas, ¿no? Están los blancostinos también. Pero efectivamente, bueno, tener el privilegio de poderse hacer solo manzanilla en Sanlúcar, que es un vino excepcional, que tiene, pues, la crianza biológica nació hace más de 200 años y 200 años después, pues, pues, queremos que la manzanilla sea reconocida como lo que tiene que ser, ¿no? Por eso, para nosotros es muy importante este acto y es muy importante este año, porque creemos que la manzanilla tiene que dar un salto cualitativo-cuantitativo, ¿no? Claro que sí, todas estas iniciativas van a ayudar a ello. ¿Cuál es el estado a nivel nacional e internacional incluso de nuestra manzanilla? Bueno, a nivel nacional estupendo, ¿no? Hombre, con la salvedad del COVID, evidentemente, que la manzanilla es un producto muy de hostelería, que nos ha perjudicado, pero a nivel nacional en los últimos años ha ido creciendo. Nuestra gran apuesta y nuestra gran baza de los próximos años es el apartado internacional, ¿no? Yo creo que Sanlúcar exporta solo un 7% de manzanilla al extranjero y creo que ese 7% tiene un largo recorrido y es lo que tenemos que hacer, poner la manzanilla donde se merece y llevarlo por ser embajadores de la manzanilla por todo el mundo. Nosotros pensamos que, efectivamente, la manzanilla es un producto que fuera tiene que crecer muchísimo, ¿no? ¿Qué significa para la Fundación estar esta noche aquí en Madrid representando a la ciudad también? Hombre, pues lo que he dicho antes, un gran orgullo y una gran ilusión, ¿no? Llegamos presentar la Fundación de la Manzanilla, que es una fundación que tiene poco tiempo de vida, pero que nos hace mucha ilusión que todas las bodegas estemos unidos, ¿no? Por vez primera, ¿no? Que estamos unidas y juntos en el mismo barco, que es como se tiene que estar, ¿no? Desarrollando la manzanilla, colaborando y en competencia, porque la competencia es sana, pero ayudándonos los unos a los otros, ¿no? Pensamos que la Fundación también tiene mucho desarrollo en el futuro, ¿no? ¿Por qué es tan especial la manzanilla? ¿Por qué solo se puede dar en Sanlúcar? ¿Qué tiene? Bueno, la creencia biológica nace en Sanlúcar, ¿no? Y sus condiciones climáticas, el Coto, el Atlántico, el Guadalquivir, pues hacen que la manzanilla sea un producto exclusivo de Sanlúcar por sus condiciones climáticas, lo cual, evidentemente, es una ventaja que tenemos que poner en valor, ¿no? Don Víctor Vélez, muchísimas gracias. Sabemos que tiene un gran protagonismo usted esta noche también, y la manzanilla sí que le dejamos que disfrute de esta velada única. Muchas gracias. Gracias. Es uno de los protagonistas, sin duda, él y la Fundación de la Manzanilla, a la que representa Rocío Aurora, pero son más. En unos minutos va a empezar, dentro de nada, este acto institucional en el que se oficializará nuestra ciudad como capital gastronómica de España. Será un acto a cargo del alcalde Víctor Mora, de la presidenta de la Diputación y de más autoridades locales que se han desplazado hasta aquí esta noche. Enseguida estaremos también con ellos. Muchas gracias, Roberto. Estaremos dentro de un ratito contigo de nuevo. En cuanto tengas algún que otro protagonista, nos avisas que nos vamos directamente para Madrid y conectamos contigo. Dentro de un ratito, como bien decía Roberto, comienza ese acto, acto en el que se va a dar a conocer, precisamente, es como una celebración de ese galardón que hemos recogido esta misma mañana en Fitur de la mano de Murcia. Nos trasladaba el testigo como capital española de la gastronomía y esta noche hemos querido celebrarlo allí en Madrid para que todos aquellos que hayan podido asistir a la cena conozcan realmente por qué Sanlúcar es merecida de este galardón, por qué Sanlúcar es capital española de la gastronomía. Sus productos, su manzanilla, sus productos de la tierra, de la huerta y del mar, por supuesto que también serán protagonistas esta noche en esa cena que nos la vamos a perder, Aurora. Nos la vamos a perder, pero vamos a tener, como dice, 12 meses, 12 oportunidades porque estoy segura que vamos a disfrutar muchísimo de esta oportunidad que nos trae la capital gastronómica española. Porque además hay una cosa importante, el alcalde esta misma mañana ha querido principalmente agradecer a los que han hecho posible que hoy Sanlúcar sea capital española de la gastronomía, no solo evidentemente a esa capitalidad que por unanimidad ese jurado nos otorgaba a nuestra ciudad, otorgaba a Sanlúcar esa capitalidad, sino también en el sentido de aquellos que cada mañana se levantan para poner en marcha sus negocios, para poner en marcha los restaurantes, los bares, las tacas, para ir al campo. Estábamos hablando del frío, ese frío que pasa en esa colonia Montalgaida, esa colonia agrícola que pasa un frío, ese calor que pasa también en verano. Bueno, esos pescadores que además han estado, bueno, pues en cada momento de esta pandemia saliendo, como decíamos, sin mascarilla precisamente, echándose a la mar, Rocío. Así que por todos ellos llega ese momento de celebrarlo. Y nos vamos, Rocío, de nuevo hasta Madrid para estar con Roberto Macedonio, que quiero que me cuentes, Roberto, con quién te encuentras y cómo está el ambiente por allí. ¿Nos oyes, Roberto? Sí. Rocío. Nos vamos contigo. ¿Os oigo ahora sí? Bueno, eso es. Conmigo y con más protagonistas, decíamos hace un momento que exactamente es una noche fría, esta noche de enero aquí en Madrid, pero que en cuanto empiece a servirse manzanilla, seguramente el frío de paso al calor, porque no hay nada, no hay ningún mal que no quite la manzanilla. Y precisamente con don César Saldaña queremos hablar de esto, presidente del Consejo Regulador de la Manzanilla. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Una velada muy especial, histórica, incluso diría usted, para Sanlúcar. Yo creo que sí, porque realmente este reconocimiento, este nombramiento como capital gastronómica española es muy importante, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, es una oportunidad fantástica para Sanlúcar, para su manzanilla, para todo el marco, para toda la provincia. Y en ese sentido, pues sí, yo considero que es histórica. Don César, Sanlúcar siempre ha sido un lugar muy reconocido en toda España, afuera, incluso de nuestras fronteras, por su gastronomía, por su manzanilla. Pero, ¿con esta capitalidad quizá va a dar un salto exponencial? Yo creo que sí, realmente de lo que se trata es de aprovechar siempre las oportunidades. Esta es una magnífica oportunidad, es un reconocimiento muy merecido, nadie duda de que Sanlúcar de Barrameda, pues es un, desde el punto de vista gastronómico, es toda una potencia, desde el punto de vista enogastronómico, porque en la gastronomía también incluyo el vino, pero lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad para realmente poner el foco en otros muchos atractivos que tiene Sanlúcar y que, desde luego, pueden mostrarse perfectamente en combinación con la gastronomía y con los vinos. Desde el punto de vista, lógicamente, del turismo, por ejemplo, monumental, o del turismo de fiestas o el turismo deportivo, hay tantísimas cosas que se pueden disfrutar en Sanlúcar y que, bueno, pues la gastronomía atraiga a más público, pues es, como digo, una grandísima oportunidad. Claro que sí, sin duda, a pesar de la pandemia, esto supone ahora también un empujón para el turismo en un momento tan complejo como este, ¿no? Necesitamos este tipo de excusas, por decirlo así, ¿no? Además, bueno, no olvidemos que la pandemia ha modificado, sin duda, los hábitos de la población, pero el turismo nacional, por ejemplo, que es el turismo más importante en Sanlúcar, es un turismo que sigue moviéndose, que a lo mejor ha cambiado sus hábitos y no va fuera de España, pero recorre nuestro país, intenta conocer mejor nuestra geografía y ahí hay una oportunidad también. Así que yo creo que lo que tenemos es que adaptarnos a las nuevas circunstancias, realmente el éxito se consigue siempre cuando las circunstancias cambiantes hacen que aparezcan oportunidades, ¿no? Y yo creo que esto viene en un momento muy especial, va a ser muy bienvenido para Sanlúcar y para toda la provincia y, como digo, tenemos que aprovecharlo muy bien. Teniéndole a usted delante, que es una de las personas que mejor conoce la manzanilla, yo diría que del mundo, César, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que le gusta a todo el mundo? Bueno, lo que tiene es que es el, como decimos muchas veces, es el vino de un pueblo, es el vino que es la expresión, la identidad de Sanlúcar. Cuando hablamos de las maravillas de Sanlúcar, de ese clima privilegiado, de esa ubicación, del Coto, del Guadalquivir, de todas las cosas que la hacen tan maravillosa, bueno, pues todo eso condensado, resumido, destilado, eso es la manzanilla. Y entonces, bueno, pues de ahí solo pueden salir cosas buenas. Qué bien, pues desde luego que sí. Y están saliendo cosas buenas, más que van a salir. Don César Saldaña, gracias por atendernos. Ha sido un placer. Le dejamos disfrutar de esta noche tan importante. Muchas gracias. Una noche que continúa aquí en esta novena planta, lo decimos, del Hotel NH Collection, en el centro de la capital, donde no dejan de llegar protagonistas que vienen a encontrarse cara a cara, frente a frente, con la gastronomía sanluqueña. Pues muy bien, Roberto, dentro de un ratito estaremos de nuevo contigo. ¿Se prevé a qué hora está previsto comenzar el acto? ¿Se sabe? Aproximadamente, no sé, decían hace poco que calculan que en un cuarto de hora están esperando que terminen de llegar todos estos invitados. Son muchas las personalidades que se van a desplazar hasta aquí esta noche. También, por cierto, periodistas de reconocido prestigio, muchos de ellos vinculados directamente a Sanlúcar de Barrameda, como por ejemplo Carlos Herrera, Sandra Golpe, periodista también gaditana. Así que en unos minutos ellos estarán por aquí, pasarán por los micrófonos de Costa Noroeste y por supuesto todas las autoridades locales que se han desplazado y que llevan un día muy largo, un día que empezaba en IFEMA, en FITUR, en la Feria Internacional del Turismo. Lo hemos retransmitido en directo en esta casa cuando Murcia daba el testigo a Sanlúcar, dejando así Murcia de ser capital para ser Sanlúcar de Barrameda. De eso se habla esta noche en Madrid, de eso se habla en el cielo de la Gran Vía. Bueno, pues estaremos dentro de un ratito contigo de nuevo, Roberto. Pídenos paso en cuanto tengas a alguien. Nosotros seguimos aquí desde Platón. Eso es. Seguimos contándole a todos aquellos que nos están viendo, porque estamos en directo cuando son las 19 y 51 minutos de la tarde, les seguimos contando que tenemos este programa especial porque queremos llevarles a ustedes a casa, pues lo que va a acontecer esta noche allí en Madrid, en ese hotel NH Colección de Madrid, de la capital española. ¿Por qué? Porque Sanlúcar es capital española de la gastronomía, porque esta mañana recogía ese merecidísimo galardón y porque el ayuntamiento de nuestra ciudad ha querido llevar ese trocito de Sanlúcar, esa gastronomía, hasta Madrid, para que los madrileños, para que todos los que vayan a esa cena, bueno, pues conozcan, como decimos, nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestra manzanilla y, ¿cómo no? Pues Sanlúcar en general, porque Sanlúcar no solo es gastronomía, no solo es langostinos, no solo es la galera, no solo son los productos de la tierra y del mar y nuestra manzanilla, Sanlúcar es mucho más y se lo hemos contado muchísimas veces aquí en los programas matinales. Sanlúcar tiene patrimonio, Sanlúcar tiene sus playas, Sanlúcar tiene su naturaleza, sus ferias, su Semana Santa, Sanlúcar tiene de todo. El que viene a Sanlúcar, bueno, pues repite y mucho. Que sí repite, bueno, son muchos los que cuando han pasado por nuestro lado y han dicho, bueno, estamos pendientes, acabamos de llegar a Sanlúcar, vamos a visitarla. Han dicho, yo, ¿cómo no he encontrado esta joya antes? Es la joya de la corona, yo creo que es la joya gaditana. Evidentemente la provincia de Cádiz tiene muchísimos sitios que visitar, pero nosotros tiramos para los nuestros, tiramos para la tierra. Y es el momento, porque además, que Sanlúcar sea capital española de la gastronomía, significa muchísimo para la provincia de Cádiz, para Andalucía también, hoy precisamente también lo han dicho. ¿Por qué? Porque lo que venga bueno para Sanlúcar va a beneficiar a toda la provincia de Cádiz. Ya sabemos que durante los 12 meses van a ser muchos los que nos van a visitar, van a ser muchos los que van a estar en Sanlúcar, descubriendo sus maravillas y, por supuesto, no solo de fuera tienen que venir a descubrir nuestra gastronomía, de toda la provincia tenemos que estar también de Andalucía, por supuesto, de todos los puntos de España y de fuera de España. Lo que sí es cierto es que hemos escuchado a César Saldaña, el presidente del Consejo Regulador, y nos vamos ahora con Roberto para ver con quién se encuentra ahora. Roberto, ¿con quién te encuentras por ahí, por ese cielo de la noche de Madrid ya? Pues no puedo estar en mejor compañía, Aurora Rocío, más que con un compañero al que todos admiramos y una persona además que quiere mucho a Sanlúcar de Barrameda, que la visita con frecuencia y que allá por donde va la lleva por bandera también. Don Carlos Herrera, buenas noches. Buenas noches, me alegra mucho de verlo. Gracias por estar con nosotros. Una noche muy especial para Sanlúcar. Sí, muy fresquita y muy ventilada. Exactamente. Parece que sea un invierno sanluqueño con la humedad y el viento cuando sopla agradablemente en invierno. Bueno, pues es una noche sanluqueña, pues de felicidad por el hecho de que Sanlúcar, consecuentemente, haya sido designada capital española de la gastronomía en el año 2022, ¿no? Y que además congregue aquí a una serie de amigos en esta azotea extraordinaria, con las vistas del Madrid, de toda la vida, y que nos tomemos unos vasos y que entre todos nosotros celebremos, ¿no? Celebremos lo que, por otra parte, con justicia, como te decía hace un momento, decidió jurar. A usted, Carlos, la verdad, hay que reconocer que Sanlúcar le conquistó. ¿Por qué? Pues hombre, yo llevo viviendo en Sanlúcar desde el año 87. Caray. Bueno, yo creo que ya tengo algo. Algo de sanluqueño. Algo de sanluqueño, sí. Sí, yo estoy entre Sevilla y Sanlúcar. Y desde luego, a poco que empiece a hacer un tiempo agradable, yo ya estoy en La Jara. O en La Jara o en Baja de Guía, que si tuviera que elegir, no sabría elegir, ¿no? Bien, bien, donde situarme, porque Baja de Guía, como es una pequeña población, es un pequeño núcleo poblacional, donde toda la vida se repite la esencia de la cocina, el encuentro, los amigos, la puesta de sol, los vasos, y cada día se renueva eso en los días de verano y de primavera. Y luego en el invierno tiene otro color y otro calor también muy agradable. A mí Baja de Guía me parece un microcosmo, ¿no? Extraordinario. Y el resto de Sanlúcar, bueno, Sanlúcar es Sanlúcar. Sanlúcar es una delicia. Desde luego y siempre, además, en Sanlúcar, con esa copa de manzanilla que no suele faltar, bromeaba el presidente del Consejo Regulador, Dori, decía, hace frío esta noche, pero en cuanto empiecen a salir manzanillas, se acabó el frío. No, 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 esto es evidente, ¿no? La manzanilla reconforta, calienta, refresca, o sea, lo tiene todo, ¿no? Y yo creo que aquí estamos deseando, primero, quitarnos la mascarilla, y segundo, podemos tomarnos un vaso cuando podamos. Exactamente. Y unos langostinos, ¿con qué se quedaría usted de la gastronomía sanluqueña? Sé que es difícil elegir. Pues mire, el langostino, sí, bueno, pero el langostino, la elaboración del langostino, saberlo cocer, que no es cualquier cosa, ¿eh? Porque se te va la mano con el langostino, y entonces lo que es un manjar pasa a ser una cosa normal. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Usted cómo lo hace, Carlos? Yo lo hago, pues, como me enseñó Fernando Bigote hace muchos años. Claro, es decir, es una olla con agua hirviendo, donde mete los bichos, y al lado una salmuera, una olla con hielo y con mucha sal, donde cuando tú ves que el bicho ya está, a mí me gusta más bien poco hecho que muy hecho, trasladarlos a cortarles la cocción, después en un paño, sal gorda por lo harto, y tomarlos tibios, ¿no? Que es como realmente los langostinos están buenos. Qué bien. Eso es. Pero luego me gustan mucho las galeras, ¿no? Las galeras que hubo un tiempo, usted no recordará porque es más joven, pero que, vamos, la galera no se le daba ninguna importancia, y ahora la galera, la galera es ideal para la sopa de galeras, para el caldo, para cualquier arroz que te hagas en la... Bueno, y todas las cosas, y es que, como bien decía, es muy difícil quedarse con algo de... Pero vamos, yo empiezo en Bajo de Guía, en el Pigui, y acabo en José Lito Huerta, y voy entrando en todos, porque además me gusta entrar en todos, y cada uno de ellos tiene una exquisitez y una excelencia. Y ya si me voy al Cabildo, pues lo mismo, y si me voy al Barrio Alto, exactamente lo mismo. Y si me voy a otros lugares, ¿no? Incluso en la Algaida o en Bonanza, y encuentras siempre un rincón para ti, para tomar un buen vino, bien, un buen vino, o en rama, o refinado, y una buena tapa, una buena comida. Eso es, si es posible de pie, mejor que sentado. Desde luego, es otra parte de la gastronomía, tomarlo de pie. Gracias por atendernos, don Carlos Herrera. Nos vemos en Sanlúcar de Barrameda. Claro. Y le escuchamos mañana, primera hora en COPE. Pues sí, me voy a dormir. Adiós. Gracias, Carlos. Las palabras de este compañero. Con qué amor, con qué cariño, con qué delicadeza, habla de Sanlúcar, y qué retrato tan bonito ha hecho, incluso, Rocío, Aurora, el hecho de comer de pie, de tapear de pie, que también es otra parte, como un ingrediente más, de la gastronomía sanluqueña. Claro que sí, es una parte de nuestra gastronomía. Dicen que las cosas saben diferente, si estás sentado en la mesa, que si estás de pie en una barra. Saben diferente. Bueno, la gastronomía también tiene esa parte, esa parte social, ¿verdad? Que también, bueno, pues influye mucho en el sabor de los productos. Y que echamos de menos, ¿eh? Sí, echamos muchísimo de menos, claro que sí. Roberto, te vemos en un ratito, porque creo que dentro de nada va a comenzar el acto. ¿Nos están diciendo los compañeros? En apenas unos minutos, exacto. Está a punto de empezar, o sea que ya casi dentro de nada os pido paso. Venga, perfecto. Pues nada, en unos minutos estamos de nuevo con Roberto, en Madrid, en ese hotel NH, bueno, pues para disfrutar de esa cena. ¿Os recordamos? Y además, envidia, que yo lo tengo que decir, que con el gran maestro Carlos Herrera, que yo conocí siendo pequeña, en restaurante Casa Bigote. Ahí lo conocí, así que tiene mucha relación. Carlos Herrera sabe de dónde va. Sí, sí, sabe de dónde va. Tiene buenos amigos en Sanlúcar. Bueno, pues vamos a recordarles a todos precisamente que esa cena estará protagonizada esta noche por Fernando, el mozo de Casa Bigote, y por José Luis Fernández Talla Figo, de Espejo Gastrobar. Ellos son los chefs que van a poner los platos sobre la mesa en la cena de esta noche. Esos platos van a estar maridados por nuestra manzanilla de Sanlúcar, como no puede ser de otra forma, amontillado, medium y brandy. O sea que una magnífica cena, donde, como les decía, un trocito de Sanlúcar se ha ido hasta Madrid, hasta la capital española, para que todos ustedes lo disfruten. Me hablan los compañeros, no sé si, no sé si, claro, estamos en directo, por supuesto, son las 21 minutos, la 8 de la tarde, la 8 y un minuto de la tarde, estamos en directo aquí en Costa Norte Televisión, y con programa especial, programa especial sobre Sanlúcar de Barrameda, porque hoy Sanlúcar de Barrameda ha sido protagonista durante todo el día, tanto esta misma mañana, en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, recogiendo ese galardón de manos de Murcia, ese galardón que la nombra como capital española de la gastronomía durante este año 2022. Protagonista también, empresarios como los hermanos Anillo, que esta mañana se llevaban también ese diploma de turismo activo por esas cenas maridadas, también aquí en Sanlúcar de Barrameda, en el barco La Pepa, durante todo este verano, lo recogía Cristina Cruz, compañera también, en representación de hermanos Anillo. Se presentaba también la oferta turística de la provincia, donde Sanlúcar era protagonista también, como capital española. O sea que Sanlúcar está siendo hoy, bueno, pues está saliendo en todas las portadas, de todas las cadenas nacionales, de todos los medios, tanto escritos como, bueno, pues en radio, en televisión, y Sanlúcar será protagonista, por supuesto, en Costa Norte Televisión, como siempre lo ha sido. ¿Nos vamos a ir con los compañeros? ¿O todavía no? Ahora enseguida va a empezar un acto, que además tenemos que recordar, alguno que se acaba de incorporar, que estamos en directo, y recordamos que en el hotel NH Collection, en Gran Vía, en Madrid, en la capital, llevamos un trocito de Sanlúcar. Primero vamos a ver ese acto institucional, en el que a todos los presentes, cuando van a estar periodistas gastronómicos, empresarios, espectros, productores, yo creo que es importante que todos estén allí, escuchen a las instituciones, vamos a presentar la capitalidad, los motivos por los que Sanlúcar se merece, y ya como dije, es de justicia, que sea capital española de la gastronomía. Eso será, en unos minutos empezará, ese acto oficial, ese acto institucional, en el que también César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, va a mostrar las excelencias de nuestros vinos, y va a explicar todo sobre la manzanilla de Sanlúcar, y los vinos de nuestra tierra. Eso por una parte, que por cierto, saludamos a que por motivos personales, José Ferrer no ha podido estar en Madrid, pero nos vamos a Madrid, Rocío, y así va a empezar ese acto institucional, desde el NH Collection de Madrid, en directo. Así es Sanlúcar, capital española de la gastronomía 2022, y kilómetro cero del mundo moderno. El lugar gracias al que el planeta confirmó su redondez, y donde demostró que, navegando hacia el atardecer, se llegaba a donde nacía el sol. Sanlúcar de Barrameda, es el atardecer más importante de la historia. Y hoy, 500 años después de que 18 héroes desembarcasan de la Nau Victoria en su puerto, Sanlúcar sigue siendo el lugar que aún ha historia y modernidad, poniéndose de nuevo a la vanguardia, en este caso, con nuestra gastronomía como protagonista. Sanlúcar de Barrameda, especias, sabores, buenas de fin, una fórmula que nadie ha conseguido su vida. Pero Sanlúcar de Barrameda no es solo historia, es presente, y es futuro, es sabor. Son nuestros langostinos únicos en el mundo, nuestros vinos, y los frutos de nuestras aguas, y de nuestras tierras, como la papa de Sanlúcar de Barrameda, ejemplo de fusión entre los nuevos productos que llegaron a su puerto, y la tradición local. Y son los más que con su alquimia, nos siguen regalando viejos y nuevos sabores. Sabores que hoy han conseguido que Sanlúcar de Barrameda, se convierta en capital española de la gastronomía 2022. La gastronomía sanluqueña forma parte de la historia de nuestra ciudad. De mi agradecimiento a todos aquellos que han mantenido, generación tras generación, nuestros sabores, y que han conseguido que todo el que venga a Sanlúcar repita. Enhorabuena y felicidades a los sanluqueños y sanluqueñas. Sanlúcar de Barrameda, el mundo vuelta y vuelta. Muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí, por acompañarnos en un día tan especial para nuestra ciudad, para Sanlúcar, un año que va a ser muy importante y que acogemos además con mucha ilusión. Quiero comenzar agradeciendo a la presidenta de la Diputación de Cádiz, que esté aquí, por el apoyo además que mostró cuando éramos candidatos, pero también ahora, que desde que somos ya también nominados y hoy hemos recogido ese testigo de ser capital española de la gastronomía, pues que sigue con ese apoyo. Así que muchísimas gracias, Irene. Hoy recojo este premio en nombre de la ciudad de Sanlúcar y realmente lo recojo en nombre de los que lo hacen posible, de los agricultores, de las cooperativas, de los que mantienen esas marcas distintivas de calidad en Sanlúcar, de patatas de Sanlúcar o de la arena fina. También del cultivo del navazo, hemos visto algo en el vídeo, un cultivo que ahora parece algo moderno, pero viene de hace 500 años y que además Rafa Monge lo está llevando a todos los restaurantes Estrellas Michelin, así que también la enhorabuena por ese nuevo cultivo, pero que está teniendo tantísimo éxito. Como no, también se lo quiero dedicar a los marineros, a la cofradía de pescadores, que hoy nos acompaña aquí su patrón mayor, con ese langostino de Sanlúcar, también con una marca distintiva, pero con más de 140 especies que se pescan en la ciudad, también la galera, que es muy importante. Como no, a la manzanilla, hoy aquí el presidente del consejo, también bodegueros de la ciudad, un vino único que hemos conseguido también colaborar lo público y lo privado para que tengamos un centro de interpretación de la manzanilla, que está siendo además todo un éxito, que ha venido a unar esfuerzo entre todas las bodegas y la administración local, también en la que colaboró la Diputación Provincial, y también es un homenaje a aquellos hombres que dieron la vuelta al mundo, que dieron esa circunbinación, los vinos que también dieron la vuelta al mundo, y que son también el objeto de esta nominación, porque no debemos olvidar que el objetivo primordial eran las especias que también han influido en nuestra receta. De ahí que, como bien dice el vídeo, después nuestros cocineros y cocineras, nuestros restaurantes, con esa alquimia especial, pues han hecho esos platos que nos han sido merecedores de que consigamos esta capital española, la gastronomía. Quiero agradecer también al jurado, que decidió de manera unánime, unánime, algo muy importante, a la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, a Hostelería de España, que nos lo pusieron muy difícil. Yo recuerdo las primeras reuniones con Mariano, que nos decía, bueno, es que nunca una ciudad que no era el capital ha sido elegida, nunca la primera. Mariano no sabía que los sanluqueños tenemos algo, y es que lo que nos dicen hacemos lo contrario. Entonces, como nos quitaba las ganas, trabajamos más, y eso también es de agradecernos a todo el equipo humano que ha colaborado. Así que no os quiero entretener más, simplemente deciros que vengáis a Sanlúcar, que disfrutéis de una ciudad con 320 días de sol, con una ciudad que tiene, pues, 6 kilómetros de playa, que estamos a 30 minutos de un aeropuerto, también a 30 minutos de una estación de tren, y que tiene el mayor espectáculo de las playas del sur con nuestras carreras de caballo. Venir a Sanlúcar y disfrutar de esta ciudad. Muchísimas gracias. Yo creo que César, ¿no? César. Bueno, buenas noches. Yo estaba muy agradecido porque el alcalde me había invitado a este acto tan importante, pero no sabía que me iba a hacer trabajar. Pero bueno, esto tiene que ver con que un miembro del equipo del Consejo Regulador, nuestro querido Pepe Ferrer, que es también embajador de la gastronomía, bueno, tiene algo que ver con ese paseo eno gastronómico que vamos a dar después durante la cena y en el que, lógicamente, la manzanilla estará muy presente. Un paseo por el barrio alto, por el barrio bajo, vamos a llegar a Guadalquivir, vamos a ir hasta Bajo de Guía, por supuesto, más allá, a la lonja de Bonanza, e incluso a los navazos y a las arenas de la colonia de la Algaida. Tenemos, como digo, un paseo eno gastronómico, hay seis bodegas muy importantes de San Lucas, Barbadillo, Hidalgo La Gitana, Yuste, Bodegas Barrero, Delgado Zuleta y La Callejuela, que van a poner sus manzanillas y el resto de sus vinos, y tenemos a dos artistas sanluqueños de la gastronomía, como César Hermoso, de Casa Bigote, y José Luis Talla Figo, del Espejo. Dos restauradores, dos creadores, muy diferentes, digamos, con una expresión de la tradición por parte de Casa Bigote, y con ese carácter innovador del Espejo, pero que los dos basan su cocina sobre una base fundamental y es el respeto al producto sanluqueño, que es tanto, como decir, como el respeto a los productores sanluqueños, a las personas que en la mar, en la huerta, pues hacen acopio de esfuerzo, pero también de conocimiento, de experiencia para regalarnos estos productos maravillosos. Y de entre todos ellos, lógicamente, yo tengo que hablar de mi libro, y mi libro se llama La Manzanilla, vamos a tener la oportunidad de probar todo el arco que representa ese vino tan singular y ese vino absolutamente único de Sanlúcar, desde las manzanillas finas a las pasadas, incluso nos vamos a meter con un amontillado, un medium, en fin, vamos a hacer un recorrido apasionante que yo espero que a todos les guste y que estoy convencido que va a estar a la altura de lo que todos nosotros encontraremos en Sanlúcar a partir de ya, ya lo sabíamos que estaba ahí, pero a partir de ahora lo va a saber todo el mundo que es una gastronomía absolutamente excepcional. Así que, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme y enhorabuena a todos los saluqueños y saluqueñas y enhorabuena a toda la provincia de Cádiz porque realmente es un regalo para todos. Buenas noches. Bueno, que estáis aquí, si es que no, perdón que no os había visto. Habéis llegado. Venga. Yo creo que habláis, se lejan. Venga, adelante. Adelante. Venga, dale tú por delante. Bueno, lo primero, nada, muchísimas gracias por habernos invitado, por haber contado con nosotros, por hacer este momento tan mágico, ¿no? Estamos en Madrid presentando una cosa a la que le tenemos realmente aprecio que es el producto de Sanlúcar, nuestra tierra y dándole aún más valor a todo ese producto, ese gran producto y esos productores, como ha dicho César antes, que forman parte de nuestro ADN, nuestro día a día y les tenemos muchísimo respeto. ¿Qué os voy a decir? El producto de Sanlúcar ya era conocido antes, ahora será aún más y tendrá mucha más fuerza. Hemos hecho un menú que creemos que va a ser súper divertido porque es una combinación de tradición e innovación. Hacemos la parte tradicional la hace César y la parte un poco más de innovación pero con mucho sabor, muchos productos de Sanlúcar y en el fondo lo que está en la tradición, que es lo que queda, está en mi cocina. Muchísimas gracias de nuevo y le paso a César. Bueno, buenas noches. Primero que nada, daros las gracias, Diputación, por contar con Casa Bigote para este evento de esta importancia que creo que no es poca. Venimos con todo el cariño del mundo y yo creo que una de las personas también artífices de que esto se haya conseguido de la capital gastronómica y el hecho de que yo esté aquí desde hace 47 años es mi padre, que es Fernando Bigote, que creo que está por ahí, creo que es el que debería salir y estando él no creo yo que tenga que decir yo poquitas cosas. Aunque señores, muchas gracias por vuestra presencia y me ha cogido esto de sorpresa, pero que que quiere yo que diga, dentro de, ya yo estoy un poquito pasado de moda, pero tengo aquí quien me va a renovar. Pero San Lucas nunca va a pasar de moda, por mucho que, San Lucas siempre va para adelante y San Lucas, gracias a Dios y gracias a la naturaleza, gracias a todas las cosas estas, tiene estas cosas tan singulares como las que veis ya mentadas, que no las voy a volver a mentar, pero que lo tiene San Lucas y gracias a eso, pues, nos han puesto capital gastronómica de no sé cuánto, de no sé qué. Pues yo, pues yo, no sé, yo doy las gracias a todos el que ha sido posible que yo exista, José Carlos García, no sé si está por aquí, no está, pero José Carlos García, para mí también, lo mismo que Pepe, lo mismo que... Habéis tenido un grupo de mucha gente y me había hecho venir a Madrid, me había hecho trabajar y yo os doy las gracias y muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, muchas gracias en nombre de todos los zanluqueños porque este premio es para todos los zanluqueños, para toda la provincia de Cádiz, para ese rinconcito que tenemos de esa desembocadura del Guadalquivir, de ese cuoto de Oñana en frente, de esas tres provincias que se unen en ese rincón de San Lucas, en ese bajo guía, ahí se reúnen tres provincias, Cádiz, Sevilla, Huelva, por eso va, muchísimas gracias y me había cogido de improviso, pero muchas gracias, venga. Sí, vamos yo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, yo sí que voy a ser breve, sobre todo porque quiero que degustéis la comida y que no moráis aquí de un resfriado. Como podréis entender, para mí es una enorme satisfacción, un orgullo, casi doble, primero por tener la oportunidad como presidenta de la Diputación, colaborar desde el primer momento con el alcalde de San Lucas, que es verdad que al principio fuimos un poco quijotes, fuimos increíbles en aquello de querer diseñar una estrategia para que San Lucas se posicionara aún más en el mapa, porque afortunadamente nuestra tierra siempre ha gozado una sonrisa allá donde se nombrara. Los que estamos aquí y hemos salido fuera de San Lucas en alguna que otra ocasión, creo que siempre que se hablaba de esta tierra, todo el mundo la tenía como una tierra para disfrutar, ¿no? Un espacio donde se viven sensaciones, emociones y de alguna forma esto también era un sueño para San Lucas, para todo el equipo del ayuntamiento en el que hemos tenido la oportunidad a la Diputación Provincial de sumarnos. Por tanto, creo que se abre un espacio enorme de oportunidad ante tanta incertidumbre y sobre todo un mensaje de alegría porque no hay nada que una más que nuestra propia gastronomía. Sabíamos que lo hacíamos bien y especialmente los que estáis aquí lo sabíais, que habéis cuidado nuestros fogones de siempre de la mejor manera, cuidando al detalle nuestras tradiciones, pero además hemos incorporado a la gente joven, aquella que innova, que además ha sido capaz de formarse para convertir nuestros productos de siempre en verdaderos manjares para disfrutar de la mejor cocina. San Lucas no es que esté de moda, es que San Lucas forma parte del patrimonio gastronómico de este país y sí, con mucho orgullo, podemos decir que hoy somos aquí, en Madrid, capital de la gastronomía española. Así que disfrutemos de la comida, disfrutemos de lo que tenemos y sobre todo abramos un camino de espacios de oportunidad porque esta tierra merece la pena. Suerte y el lío. Pues ahí quedaba ese acto inaugural, ese comienzo de esa cena en el que han hablado autoridades locales como la alcalde de nuestra ciudad, presidenta de Diputación que acaba de hablar y por supuesto también protagonistas de esta cena, esos dos magníficos chefs, César Hermoso, José Luis Fernández Talla Figo, ellos van a ser los protagonistas en las mesas de esa cena esta misma noche y como no, César Saldaña, también presidente del Consejo Regulador porque nuestra manzanilla, nuestro vino, pues tiene un papel importantísimo también esta noche en esta cena. Dentro de un ratito estaremos con nuestro compañero Roberto Macedonio que seguro que se va a estar con algún que otro protagonista mientras que los invitados pues se van preparando ya para degustar esos productos sanluqueños a los que les tenemos mucha envidia, por supuesto. Si alguien que está hoy en ese acto no conoce todavía a Sanlúcar, te puedo asegurar que mañana está comprando un billete de tren que llega directamente a Jerez de la Frontera para venirse para acá porque se va a quedar totalmente alucinado. Yo creo que las muestras que hay que poner sobre la mesa, nunca mejor dicho hoy, de que Sanlúcar se merecía este galardón, bueno, pues van a ir en forma de los distintos platos que evidentemente y además teniendo muy en cuenta algo que se va a tener en cuenta pues casi seguro durante los 12 meses serán los productos típicos de cada estación y los productos típicos del momento en el que nos encontramos. Eso lo vamos a disfrutar durante los 12 meses y hoy van a estar allí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención también es eso de que decía incluso Roberto de que la manzanilla ya solo del viaje que hace hasta Madrid no sabe igual que cuando nos la tomamos en Sanlúcar. Por eso tienen que venir. Por eso tienen que venir. Es el clima de nuestra tierra. Tienen que venir por eso para degustar la manzanilla para degustar nuestros productos y para saber bueno pues la buena acogida que les damos los sanluqueños a los que nos visitan porque como bien decían esta mañana en Fitur Sanlúcar no solo es gastronomía sino también la amabilidad de esas personas que atienden detrás de la barra en las mesas en cada restaurante en cada bar de Sanlúcar en cada pequeña tasca donde se disfruta de esos momentos especiales ahora bueno pues un poquito menos con nuestra pandemia pero vamos a seguir intentando disfrutarlo durante todo el año. ¿Está Roberto preparándose? Aurora Sí, porque además ya lo hemos dicho son muchas las personalidades periodistas especializados en gastronomía periodistas que bueno que son yo creo que referentes nacionales como en el caso de Carlos Herrera que ya lo ha dicho ya se acerca el buen tiempo y Carlos Herrera bueno pues pone incluso su radio los pies de su radio aquí en Sanlúcar los pies de muchas radios están en Madrid y precisamente nos vamos con otro sanluqueño de Pro y lo va a entrevistar nuestro compañero Roberto otro sanluqueño que entiende muy mucho de lo que es la gastronomía de nuestra tierra y del mar ¿verdad? Secretario General de la Confederación Española de Pesca fíjense ustedes si sabe hablarnos de la gastronomía de Sanlúcar de la pesca en Sanlúcar alguien como Javier Garat buenas noches buenas noches ¿qué tiene Sanlúcar que ha conseguido conquistar la capitalidad de la gastronomía en España? Como yo siempre digo Sanlúcar es un paraíso natural desde luego y es la capital del mundo mundial ahora nos han dicho que es de la gastronomía pero es pero es mucho más ¿y por qué de la gastronomía? está clarísimo yo que vengo del mundo de la pesca voy a empezar por ahí esas puntillitas chipirones gamba gamba placha sedia pirota calamares esos langostinos que hambre Javier eso todo se reproduce sobre todo en el estuario del Guadalquivir en la desembocadura allí en Sanlúcar y es lo que permite que el Golfo de Cádiz tenga esa riqueza tan maravillosa de distintas especies y que con la alimentación que tienen allí produce esos manjares tan exquisitos que nos comemos en Sanlúcar que nos comemos en toda la provincia de Cádiz y que se come prácticamente en toda España porque estos productos están llegando a todos lados si eso le une la novia del langostino como nuestro querido Fernando Bigote siempre le llama que es la manzanilla y todos los vinos que tenemos en Sanlúcar que son extraordinarios y además las verduras esas papas esas zanahorias esos pimientos el resultado a la fuerza tiene que ser excelente y en Sanlúcar además tenemos unos profesionales magníficos en el mundo de la cocina en Sanlúcar y eso nos permite poder presumir y poder decir que nos merecemos sin ningún lugar a duda la capital ser capital española de la gastronomía totalmente se nos está haciendo la boca agua enseguida va a comenzar una cena con productos de Sanlúcar aquí va a comenzar en unos minutos Javier pero ¿qué papel juega Sanlúcar en la Confederación Española de Pesca que usted representa? Sanlúcar para empezar es la tierra donde nací yo eso lo primero con lo cual tiene un papel muy importante vaya por delante eso va a empezar y en segundo lugar es una de nuestras organizaciones tenemos 39 organizaciones alrededor de todo el litoral español es una de ellas en Cepesca tenemos unas 800 empresas 859 barcos tanto de bajura como de altura y por supuesto los de Sanlúcar ocupan la misma importancia que tienen todas las demás pero con la gracia el salero y que tienen nuestros pescadores sanluqueños que siempre están ahí y son los más grandes y también ellos forman parte de esta gastronomía gracias a esos pescadores Sanlúcar también está hoy donde está yo recuerdo Javier cuando era pequeño estar en la playa y ver volver verdad ver cómo volvían todos esos barcos rodeados de gaviotas un momento muy especial que se produce en Sanlúcar ver cómo todos los barcos van entrando eso no está pagado sin ningún lugar a duda Sanlúcar tiene algo muy muy especial los barcos de arrastre que son estos que están mencionando suelen empezar a volver de realizar su faena en lo que se llama el Golfo de Cádiz sobre las 5 de la tarde de 5 a 7 de la tarde más o menos están volviendo y van pasando esos ahora mismo hay cerca de 50 barcos arrastreros que van unos detrás de otros que han salido a las 3 de la mañana también merece la pena ver a las 3 de la mañana es algo que desgraciadamente en España se conoce poco el esfuerzo el sacrificio que realizan nuestros pescadores para conseguir que estos manjares estén en nuestras mesas bueno pues salen a las 3 que también merece la pena verlo por la noche pero a las 5 a las 7 vuelve y cuando ya se está poniendo el sol ver esos barcos que están llegando si a eso le añadimos por ejemplo un día de carreras de caballo en pleno mes de agosto con esos barcos volviendo el coto de Doñana en frente la puesta de sol los caballos los caballos por supuesto son los protagonistas especiales miles de personas en la playa y todo ahí con una copita de manzanilla viéndolo eso por eso digo que es el paraíso bueno se me están poniendo los vellos de punta que ganas de ir ya a Sanlúcar ya de ya esta noche yo voy a ir pronto esta noche es como si estuviéramos allí nos falta el coto de Doñana en frente pero la gastronomía está muy presente hoy en Madrid muchísimas gracias don Javier un fuerte abrazo y nosotros continuamos Rocío Aurora os comentábamos que ya ha empezado esta cena mira si caminamos hacia aquí Manuel fijaos esta es la imagen de esta hora la terraza se ha quedado completamente vacía ¿dónde está todo el mundo? en uno de los salones principales de este hotel donde ya a esta hora se está sirviendo y eso es lo más importante comida sanluqueña eso es Roberto pues nosotros vamos a dejar para bueno pues para que vayáis también a ese salón donde está teniendo lugar esa cena y después conectaremos de nuevo para que nos sigas contando cositas ¿te parece? claro que sí hasta ahora mismo hasta ahora mismo bueno pues vamos a hacer un descanso también y vamos a despedir a Aurora Fernández porque se tiene que preparar lo último ultimísimo ya del informativo que después vendrán las noticias de hoy jueves así que Aurora muchísimas gracias seguir trabajando a seguir enseguida estamos con las noticias después volvemos con gastronomía y noticias de todo un poco claro que sí muchas gracias Aurora nosotros nos vamos a ir a hacer un descanso de publicidad y a la vuelta seguimos seguimos en Madrid seguimos en directo y seguimos con esa cena sanluqueña en plena capital española pues seguimos aquí en Costa Noroeste Televisión programación especial sobre Sanlúcar de Barrameda sobre Fitur sobre Sanlúcar como capital española de la gastronomía estamos en directo cuando son las 8 y media pasada las 20 y 33 minutos exactamente y llevamos bueno pues desde las 7 y media aproximadamente en ese hotel en Madrid en la capital española en ese hotel NH Colección donde se está produciendo pues ese acto donde Sanlúcar pues va a ser protagonista porque bueno pues hemos han llevado un trocito de nuestra ciudad de nuestra gastronomía de nuestra esencia hasta Madrid hasta ese hotel en ese hotel se encuentran también nuestros compañeros Roberto Macedonio que está ahí hemos visto pasar a muchos protagonistas protagonistas que tienen un papel muy importante en todo lo que acontece en Sanlúcar de Barrameda sobre nuestra gastronomía bueno muy relacionado con Sanlúcar la mar y nuestros productos y ahora mismo con quien te encuentras Roberto cuéntanos pues en muy buena compañía Rocío antes de entrar en directo hablábamos un minuto y me decía ella yo es que no podría elegir una ciudad de Cádiz porque me siento representada por cada una de las ciudades de la provincia Sandra Golpe que tal buenas noches que tal muy buenas noches y buenas noches a todos los sanluqueños eso es gracias por estar con nosotros en una noche muy especial para Sanlúcar sí pero también para toda la provincia por supuesto que le hayan dado este título a Sanlúcar de Barrameda yo espero que impulse sobre todo por el turismo a toda la provincia especialmente Sanlúcar además es una ciudad maravillosa histórica con el mejor producto marítimo y bueno la mejor manzanilla del mundo y es lógico que se llevara este título de ser la capital española de la gastronomía es que es de cajón como buena cañahilla que eres vamos a decirlo conoces mucho Sanlúcar también hombre claro y es más tengo que venir muchas veces expresamente a Sanlúcar de Barrameda porque yo soy como muy militante gaditana eso yo tengo amigos y estoy todo el rato vendiendo la provincia y todos los veranos hago por lo menos tres visitas a Sanlúcar de Barrameda para enseñarle a la gente bajo de guía para irnos al bigote otros muchos sitios que hay darnos un bañito enseñarles que ahí confluyen tres provincias no solamente la nuestra que es Cádiz sino Vuelva y Sevilla y todo el mundo es verdad que de fuera se sienten muy atraídos por Sanlúcar de Barrameda y por qué será desde luego que por la gastronomía sí verdad por todo yo creo que además el carácter de la gente porque los gaditanos yo creo que irradia irradia buen rollo la verdad que sí hay que decirlo pero es que luego encima pues tenemos unas playas unas carreras de caballo ahí en Sanlúcar que eso es una atracción mundial te diría yo y luego aparte y en el término central también está por supuesto su gastronomía y por supuesto esas bodegas que tiene Sanlúcar ese casco antiguo que es para morirse allí y bueno todo en general es que es muy atractiva lo mires por donde lo mires qué ganas de ir nos están dando estoy ya vamos es que lo estoy diciendo y estoy visualizando este verano que me quede allá muy lejos nada deseando estar claro que sí qué es lo que más te gusta de la gastronomía de Sanlúcar si hubiera que elegir algo en concreto que ya es difícil qué sería no hombre tenemos aquí a la gente de Bigote que es un sitio que es un templo y entonces tú ahí ya sabes que los langostinos hay que probarlos pero yo no me ceniría al topicazo del langostino yo creo que todo el pescado que llega fresquito eso no está pagado con dinero no me podría decantar por una cosa las tortillitas de camarones hombre las ortiguillas yo qué sé la manzanilla vamos a decirlo bueno todo 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 nos gusta y estamos aquí pues eso para apoyarlo y para festejarlo y nada para decirle a la gente que se tiene que sentir orgullosísima de su ciudad y su ciudad ahora mismo está ahora en el centro y esperemos que se note y que el turismo se reactive que es lo que queremos todos y que veamos Sanlúcar de bote en bote y celebrándolo este año eso es lo bueno un año en el que además y contigo lo hemos escuchado esas noticias tan tristes que nos llegan del COVID de la pandemia y que ha mermado mucho el turismo con lo cual este tipo de iniciativas van a ayudar a que se reactive por supuesto mira hoy hemos conocido un dato alentador con esto del coronavirus pues la pandemia está obligándonos a viajar más dentro de España y las previsiones son que crezca un 320% el turismo dentro de España y desde luego en ese sentido el hecho de que hoy Sanlúcar esté en el punto de mira es una muy buena noticia porque yo espero que eso se refleje ya en la primavera y en el verano allí claro que sí pues nos vamos a quedar con ese dato con esa nota positiva que nos pone Sandra muchas gracias un beso enorme a todos los paisanos que disfrutes de la cena un fuerte abrazo palabras de Sandra golpe en el preámbulo de esta cena que ya está teniendo lugar en este salón del hotel NH collection una noche muy especial en la que todo el mundo habla lo estamos comprobando de Sanlúcar de Barrameda sí de su gastronomía también y qué bonito Rocío Aurora que cada persona que nos habla de Sanlúcar lo hace para traer recuerdos para traer buenos momentos de allí y para poner en valor el patrimonio ya no sólo gastronómico sino global que tiene nuestra ciudad por supuesto que sí Roberto por supuesto que sí Sanlúcar es protagonista y lo está haciendo en Madrid esta noche también y sus productos y su gastronomía nos gustaría si es posible que te adentrases en las tripas de esa cena en esa cocina para ver lo que se cuente claro que sí vamos para allá vamos para allá y os pido paso perfecto bueno pues dejamos a Roberto que pueda ir hasta la cocina donde están esos maravillosos chef sanluqueños César Hermoso de Casa Bigote José Luis Fernández Talla Figo del Espejo Gastro Bar dos sanluqueños que están llevando nuestra esencia hasta Madrid esta misma noche en directo cuando son las 8 y 39 minutos de la noche y donde bueno pues no sólo sanluqueños que se han trasladado a Madrid sino como han podido ver son muchos los ciudadanos que viven en Madrid y que tienen también la mitad de su corazoncito aquí en Sanlúcar los que están disfrutando esta noche de esa magnífica cena una cena en la que el ayuntamiento ha querido como decimos llevar un trocito de nuestra ciudad de sus productos de su esencia de su vino hasta la capital española porque hay que celebrarlo porque Sanlúcar hoy ha recogido ese galardón como capital española de la gastronomía 2022 porque hay que celebrar que va a ser un año esperemos que sí magnífico para nuestra ciudad un año para celebrar un año en el que los sanluqueños tenemos que disfrutar más que nunca de Sanlúcar y tenemos más que nunca que promocionar nuestra ciudad que promocionar todas sus excelencias que promocionar todo lo que tiene Sanlúcar de Barrameda porque va a ser bueno para todos nosotros precisamente estamos viendo en estos momentos imágenes del acto que tenía lugar esta mañana donde don Pedro Palacios director general de Capital Española de la Gastronomía entregaba bueno pues daba paso a los distintas a las distintas personalidades que se encontraban en ese stand de Sanlúcar de Barrameda en Fitur donde Murcia pues pasaba el testigo a Sanlúcar de Barrameda como capital española de la gastronomía un acto que tenía lugar como decimos esta misma mañana que muchos de ustedes pudieron disfrutar también en directo desde aquí en las mañanas contigo en Costa Noroeste Televisión La región de Murcia no pone un punto y final a pesar de ceder el testigo de la capitalidad española de la gastronomía ayer presentábamos un plan de turismo gastronómico porque el segundo producto turístico más valorado por quien nos visita es la gastronomía además la región de Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor proporción de turistas que realizan actividades gastronómicas durante su estancia y por supuesto vamos a seguir trabajando para posicionar nuestra gastronomía como uno de los principales atractivos turísticos yo sin más solo puedo desearle mucha suerte y mucho éxito a Sanlúcar Barrameda que es la nueva capital española de la gastronomía y de nuevo que cedemos el testigo con cierta añoranza porque a nosotros nos hubiera gustado seguir siendo capital española de la gastronomía durante muchísimos años muchísimas gracias ha sido un placer y mucha suerte y mucho éxito gracias muchas gracias aplausos alcalde es tu turno Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es todo un honor el recibir este testigo de la región de Murcia. Tengo que deciros que el año que recibíais el testigo, que ya andábamos nosotros buscando poder ser capital española de la gastronomía, estuve aquí presente y pude ver y asistir a cómo recogíais este testigo, daros la enhorabuena y felicitaros. Lo habéis hecho en un año muy complicado, muy difícil, pero tenemos y tendemos la mano para que podamos compartir experiencias e incluso llevar a cabo acciones conjuntas, tanto en Murcia como en Sanlúcar de Barrameda. Como no, quiero comenzar agradeciendo aquí su presencia a la presidenta de la Diputación, a Irene, porque confió en esta candidatura desde el primer día, sigue confiando ahora que ya hemos sido nombrados capital española de la gastronomía, así que también mi felicitación, mi agradecimiento a la Diputación Provincial como no a Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pues ese era el acto que le ofrecíamos esta misma mañana en directo en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo en IFEMA. Y ahora nos vamos a ir de nuevo en directo a ese hotel donde se está cociendo esa magnífica cena maridada con productos de nuestra tierra. Mirad qué imagen, señoras y señores, de ese magnífico langostino que ha viajado hasta Madrid. Roberto Macedonio. Qué lujo, qué lujo tener esto delante, Rocío, en Madrid, en la capital. Acaban de llegar de Sanlúcar, están, en fin, para comérselos. Y hoy, en Madrid, en este hotel, para reivindicar que Sanlúcar es capital de España, se van a cenar estos langostinos. A cargo, además, de Casa Bigote. ¿Quién, si no, los iba a cocinar? César Bigote, ¿qué tal? Buenas noches. Emotivas palabras, hemos escuchado que le dedicabas a tu padre hace unos momentos en ese acto institucional. Es un día muy especial también para vosotros. Sí, hombre, por supuesto. Es especial, sobre todo, para Sanluca y para nosotros como parte que formamos de ella. Y palabras emotivas por mi padre porque, hombre, él es el hostelero de toda la vida. Es, como digo yo, hecho los dientes detrás de una taberna, que era de mi abuelo y ni tan siquiera se ponía ni acituna. Y llegaba por donde creo que ha llegado, pues, la verdad que me honra, ¿no? Me honra muchísimo. ¿Cuál es el secreto? Tiene que haber un secreto. Yo creo que la honrade y el trabajo, el trabajo y el trabajo. No hay otra, no hay otra, creo yo. Claro que sí. Aquí los estamos viendo, estos son los protagonistas. Es la noche de los langostinos. ¿Qué tienen los de Sanlúcar, que son únicos? Pues, como tú muy bien dices, es la singularidad que tienen, ¿no? Es un langostino que, por la zona en la que se cría, donde nace, que nace en el Guadalquivir y en la desembocadura donde se engordan, por lo que comen, tiene esa gran peculiaridad. Pero no solamente el langostino lo que tenemos en Sanlúcar, tenemos un sinfín de cosas como la cedilla de Sanlúcar, la corvina de Sanlúcar, lo que es el tema de pescado, la huerta sanluqueña, ¿no? Claro que sí. Tenemos un gran abanico, la verdad que tenemos un gran abanico de temas culinarios. Y que se ha madridado muy bien en Casa Bigote. Porque detrás se están preparándolo todo, ¿no?, para esta cena. Sí, me están emplatando. Estos son algunos que se descabezan y no me gusta ponerlo. Y están emplatando eso, por supuesto, de la mano de mi amigo José Luis, del restaurante El Espejo. Porque nosotros hacemos una cocina muy tradicional y José Luis es ya de las... es un máquina, vamos. Y entonces, pues, hemos hecho una cosita en conjunto para darle un poco de diversión y una cosita un poquito... para que veamos el gran abanico que tiene Sanlúcar. ¿Qué es lo que se va a cenar esta noche de Gala? Se va a cenar langostino, se va a cenar una sopita de galera, se va a cenar una gambita con una crema de ave que hace José Luis, una ova de calamar, concretamente de calamar de potera, que también llevamos nosotros. Después lleva también corvina con guisante de la huerta de allí y para rematar con unas asedillas fritas de allí de Sanlúcar. No podía ser algo mejor. Espero. Y todo regado con una buena manzanilla. Eso que no falte. César, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que estás viadísimo. No sé si podemos hablar con José Luis o a lo mejor está... Yo lo sustituyo y él se me guarda. Ah, venga, perfecto. Ahora que estamos en directo. Gracias, César. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo en directo en Madrid. Así están preparando esta cena estos langostinos. Y ya vamos a hablar también con José Luis Ucel. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernández Tallafigo, exactamente. Sí, sí. Don José Luis Fernández Tallafigo, El Espejo, Menudo Sitio, representa quizá la vanguardia, ¿no? De la gastronomía sanluqueña. Bueno, podemos decir vanguardia o podemos decir reinterpretación de la cocina, reinterpretación de lo que se hacía tradicionalmente. Le damos una vuelta e intentamos hacer cosas que estén más adaptadas a nuestro tiempo y que sean divertidas para el comensal. ¿Cómo ha reinterpretado la gastronomía sanluqueña? Bueno, la gastronomía sanluqueña simplemente con su producto ya es suficiente. O sea, cualquier pescadito a la plancha, estas maravillas que son langostinos solamente pasados por agua, lo que nosotros hacemos es introducimos las nuevas técnicas de cocina y las introducimos en los platos, ¿no? Utilizando productos 100% sanlúcar y el producto de mayor calidad que nos dan nuestros proveedores. ¿Y cómo se siente en esta noche, Talla Figo, de ser el representante, el embajador de la gastronomía de Sanlúcar? Bueno, pues la verdad que, bueno, un poco nervioso porque, bueno, es una responsabilidad que nos han otorgado tanto César como a mí y, bueno, muy divertido, pero, pero bueno, nos dieron el reconocimiento a la Michelin, a los dos y por eso somos los que estamos aquí. Responsabilidad, pero bueno, mucha alegría también. También, claro que sí. ¿Qué es lo que va a poner esta noche el espejo sobre la mesa? Mira, el espejo empieza después de los dos entrantes que hace César. Empezamos con una gamba que servimos junto con un escabeche de ave. Es un escabeche de ave súper ligero que hace que la gamba, una gamba prácticamente cruda, suba muchísimo el sabor, muchísimo la potencia y acompañamos de verduras de navazo, una hoja que nos trae otro proveedor nuestro, productor local, con muchísimo sabor, fricoide glacial y unos brotes de hinojo, hinojo bronce. Después seguimos con unos guisantes, unos guisantes también de navazo. Utilizamos un jugo de vaina, unos guisantes salteados con amontillado y terminamos con una minuta, que es una hoja que da una acidez al plato y lo redondea muchísimo. La parte salada terminamos con una corvina que va con, bueno, ahora nos vamos a la parte de la algaida, a toda la parte de arena fina y tenemos un jugo de patata y zanahoria, perdón, una crema de patata y zanahoria, sobre la que montamos una corvina, que glaseamos con un jugo de atún y terminamos con... Con ya está. ¿Qué más? ¿Pero qué más, José Luis? ¿Qué más? Dos postres, somos los encargados de la repostería. Hacemos una sopa de chocolate blanco, palo cortado y bizcocho de naranja. ¡Qué rico! Y para rematar ya, el pestiño que hacemos, una tierra de cacao, una espuma de café y unos pestiños fritos de forma tradicional. ¡Qué rico! Y todo representando cada zona de la ciudad. Don José Luis Fernández Talla Figo, muchas gracias. Muchísimas gracias. El Espejo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Salimos, Rocío, ahora del corazón de esta cocina, donde hoy solo se sirve comida sanluqueña y enseguida vamos a estar con más protagonistas. Bueno, pues nos ha dejado a todos aquí salivando con esas imágenes y con todo lo que nos ha contado José Luis que van a poner esta noche en esa magnífica cena. Dentro de un ratito estaremos de nuevo con Roberto, con más el protagonista, en ese hotel NH Colección de Madrid, donde se está produciendo ese acto, acto donde se está celebrando que Sanlúcar esta mañana haya recibido ese galardón como capital española de la gastronomía. Vamos a tener por delante un año 2022, donde vamos a celebrar que Sanlúcar, bueno, pues sea una de las embajadoras, por así decirlo, en España, de esa gastronomía que tenemos en nuestra ciudad. De hecho, son muchos los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional que se han hecho eco de esta noticia y eso supone, bueno, pues un revulsivo muy importante para nuestra economía. Así que esperemos que se note este premio, que se note este galardón durante este año aquí en Sanlúcar de Barrameda, en nuestra ciudad, porque se ha trabajado mucho por parte del ayuntamiento, pero también por parte de las empresas, de personas particulares que han puesto todo su empeño para que Sanlúcar fuese nombrada capital española de la gastronomía y así ha sido. Y así lo hemos conseguido. Ahora nos queda seguir trabajando. Hay objetivos importantes que cumplir durante este 2022, 22 esta misma mañana, lo decía nuestro alcalde, porque no solo vamos a disfrutar de actividades y de gastronomía, habrá también formación, se quiere implantar aquí también una escuela de idiomas en Sanlúcar de Barrameda, formación a nivel de hostelería, es decir, que Sanlúcar va a ser privilegiada y sobre todo sus ciudadanos durante este año. Nos vamos de nuevo hasta este hotel, hasta Madrid, con nuestro compañero Roberto Macedonio, que nos va a contar con quién está y qué nos tiene que contar más. Pues estoy con una de las personas que puso una pieza fundamental para que esta noche en la capital solo se hable de Sanlúcar de Barrameda, para que en este hotel ahora se esté sirviendo nuestra gastronomía y para que la Gran Vía se haya fundido hoy con los sabores de Sanlúcar. David Baños, buenas noches. Muy buenas noches. Usted ha sido la persona que elaboró ese dosier, ese informe que se presentó y que no nos ha ido nada mal. Bueno, sí, a mí me encomendaron la tarea de elaborar ese dosier, ese documento que evaluó el jurado en Valladolid para acabar designando a Sanlúcar de Barrameda con todo merecimiento, Capital Española de la Gastronomía 2022. Pero mi trabajo ha sido muy sencillo porque Sanlúcar tiene argumentos de sobra para reivindicarse como escaparate de la mejor cocina del mundo, que es la cocina española, por sabor, por historia, por tradición, por producto. Y yo creo que lo que tiene que hacer Sanlúcar es aprovechar este año. Hay un magnífico documento de guía para poder trabajar a lo largo de este 2022, que es ese dosier, y sacarle todo el partido del mundo. Y a la gente venir a Sanlúcar a disfrutar, porque es uno de esos sitios donde quizás es un poquito más fácil ser feliz. Desde luego, desde luego que en Sanlúcar se es feliz. Esa es otra de los ingredientes. Rápidamente, que me dicen que ya tenemos que ir acabando, ¿cuáles han sido los principales argumentos que usted puso sobre el papel? Bueno, pues sobre todo, producto. Producto, el langostino, la manzanilla, como grandes reyes de la gastronomía sanluqueña. Y luego, pues esos vegetales de las arenas finas, del navazo, las papas de Sanlúcar. Y, por supuesto, también todo lo que viene del mar, además de los langostinos, porque son muchas las referencias que llegan a ese puerto de Bonanza cada día. Y luego, esa cercanía con Doñana, ese enclave, que además es histórico, que ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna, de la sociedad que hoy conocemos, a través de ese quinto centenario, que también llega en este 2022, el de la primera circunnavegación o circunbinación, como nos gusta también decir en Sanlúcar y en el marco de Jerez. Claro que sí. Don David, muchísimas gracias. A vosotros. Que disfrute también esta noche de la gastronomía sanluqueña. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y gracias por su aportación. Gracias a Sanlúcar, enhorabuena, y a aprovechar este 2022. Un fortísimo abrazo. Rocío, pues esto es lo que está transcurriendo a esta hora en directo en la capital de Madrid. Como decimos, en este hotel que corona la Gran Vía, esa arteria principal de la capital, hoy se está sirviendo productos de Sanlúcar, la gastronomía sanluqueña es la protagonista, así que solo podemos decir que viva Sanlúcar, Rocío. Por supuesto, por supuesto que sí, Roberto, que viva Sanlúcar y que viva tú también, porque has hecho un pedazo de programa. Un besazo muy grande. Con vosotras de la mano. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, de tenerte de nuevo. Esperemos verte muy pronto por aquí, por tu segunda tierra, por Sanlúcar, Roberto. La primera, la primera, la primera, que para mí es muy especial. Un besazo. Un besazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Disfruta de esa cena. Y los compañeros también que están contigo. Muchas gracias por estar con nosotros, porque finaliza este programa de hoy especial, como decimos, programa especial donde les hemos mostrado las grandezas de Sanlúcar de Barrameda. Desde esta mañana, con la entrega de ese galardón y esta tarde, con esa cena maridaje de la mano de dos grandes, Fernando Bigote, César Bigote, de Casa Bigote y, por supuesto, José Luis Fernández Talla Figo, del Espejo Gastrobar. Esperemos que les haya gustado el programa, que haya sido de su agrado. Y nada, Sanlúcar, Capital Española de la Gastronomía 2022. A disfrutarlo durante este año. Muchas gracias. Gracias.